Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy, pero que muy bien. Como muchos de vosotros sabréis, estoy bastante harto de la obsolescencia programada y de que nos compremos cacharritos y se nos rompan a los pocos meses de tenerlos y no podamos repararlos. Pues bien, algo parecido me pasó con el iPad hace unos meses, pues que me quedé sin Wi-Fi, sin Wi-Fi. Me quedé sin Wi-Fi, lo llevé al Apple Store y me dijeron que sí, que muy probablemente se me hubiese roto la antena Wi-Fi y que por eso no funcionaba. Y si quería repararlo me cobraban unos 90€ o así. Evidentemente yo no estaba dispuesto a pagar 90€ por reparar el iPad, entonces busqué por internet y vi que yo mismo podía cambiar la antena. Por un euro y medio podía comprar la antena por eBay y cambiársela yo mismo. ¿Cómo podemos saber y asegurarnos que hay un problema de la antena Wi-Fi cuando se nos rompe el iPad o no lo detecta? Hay una prueba muy sencilla y es que como veis ahora mismo no detecta el Wi-Fi, estoy lejos del router, pero si cogemos el iPad y lo ponemos sobre el router Wi-Fi, como la señal está muy cerca, en realidad casi que no necesita antena y en ese caso sí que coge el Wi-Fi, sí que no detectará la red inalámbrica de casa. Entonces en este vídeo os voy a enseñar cómo poder reparar el iPad. Bueno, en realidad hay muchos vídeos en internet donde lo enseñan con detalle, yo simplemente quiero demostrar que es posible reparar un cacharro, lo podemos reparar nosotros mismos de una forma muy barata, ya os digo, por un euro y medio y no tenemos por qué tirar el cacharro. Entonces, mirad, aquí está la antena Wi-Fi que compré, vamos, ya os digo, la compré por eBay por un euro y medio, de todos ratones, de Cáceres, España. Y aquí tenemos lo que es la antena Wi-Fi, ¿vale? Nueva, ahora veremos cuando lo desmontemos cómo tenemos una similar en el iPad. Vale, a ver, vamos a sacarla del emplitorio. Y aquí tenemos la antena. Esto se supone que es lo que le tenemos que cambiar. Vale, y vamos a proceder a cambiárselo. Bien, vamos a apagar el iPad. Para quitarle la pantalla, podéis buscar en internet vídeos de cambiar pantalla, iPad 2 o algo así, y os mostraré en el detalle cómo se cambia. Como podéis ver en estos vídeos, necesitáis un secador para calentar el pegamento que rodea a la pantalla y poderla despegar. A la hora de despegar la pantalla hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado en ciertas áreas, como son esta de aquí, que es donde está esta de aquí y esta de aquí, la antena 3G del iPad. Hay otra zona de mucho peligro, que es la de aquí abajo, porque aquí, si dais cuenta, esta es la parte baja del iPad, aquí está el botón, porque aquí es donde está el conector del digitalizador del iPad, y entonces hay que tener mucho cuidado porque nos lo podemos cargar al quitar la pantalla. ¿Vale? Áreas de mucho peligro aquí y aquí, y luego por aquí abajo, pues que está también la antena Wi-Fi, y aquí que tenemos un conector metálico. Bien, entonces vamos a proceder a quitarle la pantalla. Ya os digo, para más detalles podéis buscar en internet, que hay vídeos donde lo explican muy bien. Bueno, este proceso se lleva unos 20 minutos y hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Yo aprovecho aquí que tengo una pequeña muesca, ¿vale? Que habría que irme un poco a poco, voy a intentar levantar un poco. Y aunque podéis ver por internet que hay que comprar unos aparatejos para... Bueno, mirad, yo uso tarjeta de crédito. Bueno, para hacer esto, lo que hago es meter la tarjeta por aquí. Bien. Y poco a poco, pues vamos a ir despegando. Bueno, bien, después de estar unos 10 minutos, dale que te pego, conseguimos abrir el iPad. Como os comento, hay que tener mucho cuidado con esta zona de aquí, porque está esto, que creo que es la antena 3G, y se puede quedar pegado a la pantalla. ¿Vale? Y nos la podemos cargar. Daros cuenta que aquí hay un conector. ¿Vale? Hay que tener muchísimo cuidado con esto de aquí, con esto de aquí. Con esta parte metálica, que está aquí pegada en la pantalla. Pero bueno, si se despega, se puede volver a pegar. Con la antena Wi-Fi, que está aquí abajo, que vemos que está rota, que es lo que se nos ha roto. Y con esta parte, que es el conector. ¿De acuerdo? El conector del digitalizador. Bueno, ahora vamos a quitarle la pantallita. Porque una cosa es el digitalizador, esto es como en los móviles modernos, una cosa es el digitalizador y otra cosa es la pantalla. Vamos a quitarle la pantalla. Vamos a quitarle la pantalla. Muy bien. Y es mejor no tocarla con los dedos, porque se puede quedar manchada y eso, pero bueno, no hay problema, porque después se podría limpiar. Pero bueno, yo prefiero no tocarla. Con cuidado, no vamos a quitar el conector. Ponemos una valletita aquí para evitar roces. Como vemos, aquí está el conector del digitalizador y aquí está el conector de la pantalla. Incluso no tenemos ni que quitarlos, ¿vale? Yo en mi caso no lo vamos a quitar. Y aquí vemos que está la antena Wi-Fi. Es esto de aquí. Como vemos, pues más o menos coincide con lo que nos han mandado por eBay, lo que hemos comprado. Bien, vamos a cambiarlo. Yo esto, yo esto lo vi en un vídeo en YouTube, ¿de acuerdo? Entonces había que quitar la parte esta de aquí. Esto simplemente porque hay que echar un poco manitas, pero... Pero nada más. A ver, que lo veamos bien. Vale. Hay que despegar esta pegatina. Tenemos unas pinzas aquí. Vale. Vamos pegando la pegatina. Vale. Hay que quitar esta. De aquí, que es donde va la antena. Vale. Bueno, primero vamos a desenroscar la antena, que tiene estos tornillos muy pequeñitos aquí. Otro. Otro aquí. Vale. y si es la primera vez que lo hacemos el cable va por debajo cogido con pegamento pero no pasa nada, tiramos y lo sacamos ¿de acuerdo? vale, ya está como vemos va enganchado aquí mira se puede ver esto es simplemente tirar un poco de presión como veis aquí va enganchado en ese puerto o como lo queramos llamar vale, quitamos la antena wifi antigua como vemos aquí está el error está la avería y es que el cable de la antena está desordado del circuito integrado eso es lo que está roto vale, chicos pues nada vamos a ponerle la nueva que es esta metemos el cable por aquí bajamos las pinzas esto va así pues lo ponemos por aquí vale vemos que le hemos colocado aquí el conector como estaba antes con una simple presión hay que presionar un poquito y ya está y luego aquí el puerto de conexión es esto de aquí que es lo que tiene que quedar bien metido ¿de acuerdo? bien se nota que entra ¿vale? vamos a ver aquí si queréis lo que vamos a hacer es montarlo de forma provisional ¿vale? para ver que si funciona o no bueno esto lo vamos a dejar así esto va aquí como vemos aquí y vamos a probar si funciona ¿no? antes de enrascar todos los tornillos y todo vamos a ver si detecta el wifi ¿vale? vamos a ponerlo en la pantallita no le voy a poner ni los tornillos con cuidado esto luego se quedará pegado aquí ¿vale? sin problema se va a quedar pegado no le ponemos los tornillos vamos a ponerle el digitalizador vale arrancamos con un poquillo de caca de vaca arrancando espero que no haya vuelto que todo funcione bien vamos a ver bueno pues ya he encontrado el wifi mirad aquí ya tenemos que que fuerte chaval ya está conectado no se aquí bueno vemos que que ha que ha funcionado entonces voy a proceder a montarlo ya le voy a quitar la tapa y a montarlo definitivamente bien ok ya está ya está ya está ya está Y bueno, pues ya tenemos nuestro iPad funcionando de nuevo con el wifi y con todo. El coste ha sido de un euro y medio, que es lo que valía la antenita, comprado por internet, por ebay, y 20 minutos para repararlo. Con todo eso, pues tenemos nuestro iPad perfectamente funcionando con su wifi. Nada más, espero que os haya resultado interesante y que os animéis a no caer en las redes de la obsolescencia programada. Que las cosas se puedan reparar y que todo puede tener, todo o casi todo, o merece tener una segunda, una tercera, incluso una cuarta vida. Espero que os haya gustado. ¡Chao, chao!